Allá en el centro del país. Y la reflexión es la siguiente. Nosotros siempre queremos jugarle ahí al millonetas. Aunque no tengas nada que comer el día de mañana. Ni el resto de la semana. Pero siempre uno presumiendo. Que fuiste a aquel lugar. Que fuiste al otro restaurante, etcétera, etcétera. Y esta señora que es milloneta. Tiene a su disposición millones. Y millones y millones de dólares. Se va a unos taquitos. Allá en el centro del país. Pudo haber ido a cualquier restaurante. Es más, haber cerrado incluso hasta restaurante para ella sola y su equipo. O para ella y a quien ella quisiera. Pero se fue a unos taquitos bien sabrosos. Ahí nomás para que nos quede la reflexión. Es como los memes esos que ponen cuando... Ponen fotos de Messi o de Ronaldo. Festejando ahí sus cumpleaños. Con unas playeras ahí. De buen nivel ahí, pues. O en sandalias y todo ese rollo. Y la raza dice... Yo presumiendo la ropa que fui a comprar el fin de semana a Phoenix. Y Messi con unas chanclas y un choro ahí casi medio roto. Que tiene todo el dinero del mundo. Por lo regular así es. Los que menos tienen tratan de presumir o dar a entender que sí tienen. Y los que realmente tienen billetes, pues ahí andan con sus pantaloncitos ahí nada más. Como para vestir esas camisetas que a veces ni le quedan. Hasta el ombligo se le ve a veces a los jóvenes millonetas. Parece que no le alcanza la ropa para comprarla ahí de su talla. Pero así es este mundo. Queremos aparentar lo que no somos en muchas ocasiones. Y retomando la nota. La secretaria junto a su equipo de servicio secreto. Fueron vistos alrededor de las 13 horas de la una de la tarde. En una mesa de un local ahí en el centro. Ubicado en el río Sen 87 dentro de la alcaldía Cuauhtémoc. La secretaria del tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen. Fue vista ayer tomándose un descanso en la taquería Gabriel en la colonia Cuauhtémoc. Después de mantener una reunión con empresarios en el Museo Caluz. Para abordar temas como la lucha contra las finanzas ilícitas. Y el tráfico también de fentanilo. Junto a su equipo de servicio secreto. La secretaria fue vista alrededor de la una de la tarde. Por camarógrafos en una mesa dentro del local. Ubicado en el río Sena 87 dentro de la alcaldía Cuauhtémoc. Allá en la Ciudad de México. La taquería Gabriel se encuentra catalogada como una de las taquerías más visitadas. Allá en la Ciudad de México debido a su gran variedad de sabores. Así como sus platillos en donde se puede disfrutar de tacos al carbón. De suadero, de tripita, de carne asada. ¿Cómo estarán los tacos de carne asada ahí en esa taquería Gabriel? No creo que sean tan buenos. Pero dice la secretaria de Estado que sí le gustaron. Así como también burritos, volcanes y tortas. Y otro tipo de platillos más. Dichas imágenes han circulado en redes sociales. En donde se ve a Yellen acompañada por su equipo en una mesa dentro del local. Mientras elementos del servicio secreto fueron desplegados en toda la zona. En lo que la funcionaria terminaba de consumir precisamente sus alimentos. No hombre, le hacen un cerco a esta mujer como de 200 metros a la redonda. La cuidan como oro molido. Pues es que tiene una tremendísima responsabilidad. Allá en la Unión Americana. Y toma ese riesgo. Nada le costaba. Tráigame unos tacos. Tráigame 200 tacos aquí a la habitación. Aquí voy probando a lo mejor el que se me va a antojando. Ella se fue directamente mejor a la taquería. 8 de la mañana ya con 30 minutos.